Hola Silvi, buenas tardes. Sí, al fin, al fin nos tocó volver. Con muchas expectativas, con muchas ganas sobre todo y felices. Vamos más o menos viendo cómo se va dando porque es todo tan nuevo para nosotros como para los chicos. Pero bueno, tratando de que todo lo pasen bien y poder seguir en lo largo del año. ¿Cuántos grupos han armado para este 2021? Y los hemos dividido por ahora en 5 grupos, pero estamos viendo porque no queremos salirnos de la burbuja que nos ha habilitado el COE. Así que probablemente tengamos que agregar un grupo más. Pero por ahora vamos con 5 y nos vamos manejando con eso. ¿Cuántos niños hay por grupo? Y estamos manejando entre 8 y 10 chicos por grupo. Bien, ¿se han sumado los chicos? ¿Se han agregado nuevos? ¿Están los mismos del año pasado? Sí, tenemos muchos del año pasado. Bueno, hoy al ser la primera clase, demasiada aceptación tuvimos. Y tenemos varios nuevos, que bueno, para ellos también es una experiencia distinta porque no nos conocían nosotros en nuestra forma de trabajar. Pero ahí vamos viendo. Bien, Matías, en este caso, los interesados en participar, en sumarse, ¿cómo tienen que hacer? Comunicarse por alguna de nuestras redes, escribirnos y consultando las dudas que tengan. Hay muchas opciones de horario, pero suerte este año tenemos clases por la mañana también. Así que es solo escribirnos, preguntarse al cupo y sumarse. Recordarnos, ¿cómo es la forma de trabajar de ustedes? ¿Cuáles son los ritmos que están trabajando? Nosotros estamos trabajando todo lo que es pop y estilos urbanos. Y además este año sumamos una clase de preparación física enfocada para bailarines o gente que se relacione con la danza o algún tipo de arte. Bien, ¿días y horarios en que están dictando las clases? Los días miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¡Gracias!